. Es como cuando tú te sientes así, como que tú sientes como ese huequito en el estado de ti. El celular pasa hacia el centro de tu vida porque tú mandas ese mensajito y está esperando que te hable. Tú ves a esa persona, se te pone como la mano fría. Con esa persona, todo es importante. Usted es un tigreazo, pero entonces, con esa persona como que se volvió hondo y para. Se aprieta. Tú subes una story y tú estás siempre pendiente de decir, ya la vio. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Ya lo vio! El día que se hundan, profesor, eso es risas y carcajadas. El torpe se pone uno, le mete el dedo en el ojo sin querer porque le va a quitar un cabellito de ahí. ¡Ay, perdón! Y esa mujer lagrimeando. Y usted, ¡Ay, perdón! Y cuando le va a pedir perdón, tú un vaso. Tú también empezaste a mí la semana. No, 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 está muy tóxico, está muy tóxico. Pero miren, definitivamente, si usted siente esos síntomas que le pueden pasar a usted y nos ha pasado a nosotros, quiere decir, cójalo con calma. Quiere decir que está enamorado. ¡Así mismo! ¡Qué bonito! Todo el mundo vino de San Valentín. ¿Por qué el profesor vino así? No, profesor, pero mire, ese perrito está asfixiado. Ese perrito está asfixiado. Es un perro enamorado. ¡Así mismo es! ¡De eso vamos a hablar hoy! ¡Claro que sí! ¡De eso vamos a hablar hoy! ¡Del amor! ¡De estar enamorados! ¡De eso que vamos a hablar! ¡Claro que sí! ¡Estaremos hablando del amor de los enamorados! ¡Qué lindo! ¡De este día tan especial! ¡Este es un pre-amor! ¡Claro! ¡Porque el día es el próximo martes! ¡Ay, señores! ¡Vamos a arrancar! ¡Profesor, arrancamos con la primera pareja! Bueno, nosotros invitamos, o yo invité una pareja de mis compadres, una pareja hermosa. Eso sí, que la comadre mía así pierde hoy el problema. ¡Es verdad! ¡La mujer es! ¡Que cuando viene a ver Gary tiene que venir a mi casa hoy! ¡No regalas! ¡Ah, ya tienes que ganar! ¿Qué? ¡Ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está Gary Freites y Kenja Costa! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Bienvenido! ¡Siempre beso! Yo he visto perro enamorado por donde llegó esta. A mí lo que me da es que él está enamorado, pero no cambia esa cara. El mundo tiene que saberlo. Yo vendría a caja con Valentín. Sí, profesor. ¿Y ese perro que usted trajo hoy, profesor? Un perro enamorado. Porque no es el grupo, profesor. Vamos a San Valentín. No, pero ese parece un perro enamorado, pero quillado con todos los virales, ¿vale? Ten cuidado al que se acerque. Para que lo sepa. Vamos a ver, continuamos. Señor Albert, continúe. ¿Con quién seguimos? Bueno, profesor. Aquí tenemos a Luis Modesto y a Nicky Valdés. Aquí están ellos. Hermano, bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno que están. Ey, ey. Beso de una vez ahí. Beso, beso. Hay que besar. No, pero al paso. Al paso. Como debe de ser. Así mismo, Nicky. No, no, es de este lado. Le está acomodando, le está acomodando. Dale, 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 dale. Ay, sí. Eso. Tiene que se marca territorio en televisión. Va por oro el hombre. Sí, el tipo que tiró por oro. Normal. Un mes. Son ocho años. ¿Ocho? Wow. Wow. Ocho años juntos. Estamos comprometidos. Nos vamos a casa este año. Juntos. Desde que yo me junto. Óyeme. Nathalie y yo desde el 2012 que nos vimos, yo me casé con él. Wow. Ay. Yo cuento desde ese día a él. Y usted tiene esa fiebre a sí mismo también. Claro. Cuarenta 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 que yo soy. Sí, lo que pasa es que ahora como usted está tranquilo, toca en administración. Sí. Ella está feliz en mi casa, está feliz también porque ahora todo es allá en la casa. Sí. Qué viejo que rinde, rinde no, mi amor. Lo que pasa es que hay algo que nos está haciendo allá. Hay que hacerlo aquí. Continuamos, señores. Continuamos. Ay, ay, ay. Bueno. Aquí está también uno de nuestra familia desde mucho tiempo. Un filósofo ese. Sí, full. Un tipo enamorado. Pero viene por la raya hoy. Sí, sí, sí. Hoy no vienen con Torra hoy. No, no, no. Que sí, que yo sí. Lo controlan, profesor. Usted que lo conoce. Y el tipo, profesor, hay que escucharlo. Dígame la verdad. El tipo lo controla, profesor. Cuando él se planta a hablar hay que esperarlo en su casa así porque él dice, vamos, quiero hablar hoy. No, no, no. El tipo, ¿no? Porque él se ve en una filosofía y el tipo, hay que escucharlo, ¿no? Hay que querer a esa mujer. Ay, profesor, aquí están nuestro querido Arnaldo Pacheco y Cristabel Santelice. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¡Bienvenida! ¡Qué bella! ¡Bienvenido! 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 ¡Hola, chicas! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Ay, qué bello! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Arrancamos una vez! ¡Arrancamos una vez! ¡El amor no espera! ¡Es de una vez! ¡Es de una vez amor! ¡Vamos a darle una voz! ¡Mucho amor! Por eso vamos a tener que buscar algo en Google. ¡Yo no me puedo quedar abajo! ¡Esta gente tan creativa! ¡Haz toda! ¡El amor no espera! ¡Vamos a arrancar a jugar! ¡Ahí están frente a sus parejas! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Por qué le dan la pizarrita? Sí, pero ustedes... Sí, pero señores, pero ustedes... No cuenten cuarto delante de los pobres. Pero también porque... Ustedes están mirando como con una fiebre, pero... ¡Pero senta! ¡No, no! ¡Ustedes están de viaje! ¡Son 8 años, pero tenía 7! ¿Había países diferentes? ¡Aparentemente! Sí, porque ellos están mirando y se están haciendo señas. Así como que ellos tenían una fantasía de besarse en el aire. ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno de hoy es que el dinero se quede en casa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero no, pero no! ¡Pero no, pero no! Si gana de ese lado, se queda en la casa. Si ese lado va para el salón. ¡Ah! Si gana de ese lado es de ella. Si es de ese lado es de uno. ¡Ya lo saben! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a ver qué tanto se conocen estas parejas! Cada uno va a tener su pizarrita. Ahí la tienen ya. Donde van a anotar sus respuestas. Pero para ganar los mil puntos deben coincidir. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposa? Y se lo dices a cada momento. Tienes que coincidir. Escriban. ¡Ay! ¡Qué romántico está esto! Señor, yo me hubiese quemado. ¿Qué es lo que yo le digo? Yo tengo que ponerme en eso, profesor. No, profesor. Yo sé lo que pasa que sí. Ah, me gusta seco a mí. Yo sé, pero si yo vengo con... Pero, pero personalidad, oficio. No, no sé. Lo que a usted más le gusta de su esposa y se lo dice a cada momento. Hay demasiadas cosas. Hay demasiadas cosas. Exacto. Son demasiadas cosas. Yo vengo con Isabel y tengo que dejar eso vacío, profesor. ¿Yo lo dejo vacío? Sí, yo lo dejo vacío. Yo estoy medio todo. Repite la pregunta. No, no. Lo que pasa es que... A mí me gusta entera. No, lo que pasa es que yo soy torpecito para hablar. Yo también. Chicos, chicos. No, no, no puede tener tigeras en la calle nada más. Irving, Irving. Damas y caballeros, escriban en grande para que el público doy en sus casas. Sí, sí, sí. Vamos a dar un dibujo. Adelante, Gary. Ay, es que me da bochorno. Ay, es que bueno. Los glúteos. Los glúteos. Los glúteos. Los glúteos. ¡Correcto! 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 Por eso no es que... Pon la palabra correcta. Yo voy a poner la palabra correcta. Ahí tiene mi punto. Vamos a ver. Seguimos. Luis y Nicky dicen que... Los ojos. Su inteligencia. Ay, hombre. Él había pensado. Él había pensado. No, pero que tiene que coincidir. ¿Cómo así? Pero si a él le gusta algo diferente ahí... No, porque es lo que él le gusta de ti. Ah, es que yo no sabía. Es lo que él le gusta de ti y te lo dice. Estaba muy anonadada con él. Es lo que él le gusta de ti y que siempre te lo dice. Vamos a ver. Señor Pacheco y Cristabel. ¿Qué me dicen? Sus pompis y su lealtad. ¡Ah! Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Claro, ahí está. Vamos a ver. Segunda pregunta. Gari y Kenia. A mí me sale todo. Gari y Kenia. Mi amor, todo. Yo voy a ir respondiendo aquí. Yo creo que Gari y Kenia han ido a retiro de pareja. Claro. Pero mucho. Ellos han organizado retiros de pareja. Todo tiene sentido. Claro. Ellos son los encargados del ministerio. Ellos van en coche. Qué lindo. Segunda pregunta. No quiero nada. ¿Qué cosa? Yo le voy a hacer una pregunta. A ver si eso nada más pasa en mi casa. Ajá. Puede ser. Sí. No es que me afecta. Yo soy un hombre feliz. Sí, sí, sí. Pero en la casa de ustedes pasa también que puede haber un silencio muy grande hasta que ustedes prendan la televisión. Sí. Sí. O sea que está todo en calma. Nadie ha hablado. Y cuando usted prende la televisión le das play. Y allá me dicen, ya te sentaste en el mueble. Pues yo tenía que decir. Ay, qué bueno. Yo tenía que decirte algo. Eso pasa en tu casa. Claro. Y ahí comienzan a hablar. Los niños. Las gemelas comienzan a jugar. Digo una vez. Y te preguntan. ¿Y tú no ves televisión? No. Los niños vienen y se levantan. Mira mami. Yo quiero salir. El diacho. Las gemelas comienzan a hablar con otra boca que ellas tienen para jugar. Hola, amiguita. Yo soy... La dojo con la muñequita. Dice así. ¿Qué cosa le molesta a él? Que se la quiten de su lugar. Ay. Chicas. ¿Qué cosa le molesta a él? Que se la quiten de su lugar. Deben de coincidir. Nick, lo oye bien. Importante. Deben de coincidir. ¿Estás pensando? Nicky, no puedes mirar. Enfócate en tu papel. Es por telepatía. Tiene que subir la pizarra. Tiene que subir la pizarra. Tiene que subir la pizarra. ¿Qué cosa le molesta a él? Que se la quiten de su lugar. Que se la quiten de su lugar. ¿Todavía? Ya. Piensen bien ahí, piensen bien. Yo sé que yo estoy mal. Todo. A lo mejor no. Hay algo como especial, imagínate. Algo especial. Vamos a ver. Mira, vamos a tal cosa. Ya, están listos ahí. No, no, no. Vamos a ver, Gary. Nicky, tiene que escribir. Ya yo escribí. Mi amor. No, no duele tan mal. Ropa y más. La media de la bicicleta. Sí. Ropa y más. Esa es ropa, que se la quiten de su sitio. Luis. Todo. Todo. No le pueden mover nada. ¿Eh? Nada. Nada. Ese hombre es la organización en persona. No relajes. Cuadradísimo así. Cuadradísimo. Sí, eso. Yo no puse todo, pero es por ahí que me van. Ya está. Yo, profesor, si a mí me mueven, por ejemplo, por decirle un disparate, un corta uñas. Hay que ponérmelo ahí. Tú puedes coger todo lo que tú quieras mío, pero ponemos donde estaba. Ah, bueno, ok. Porque tú sabes que está ahí. Sí, porque yo, profesor, soy de los tipos que si hay una oscuridad, yo puedo ir a mi casa y busco. Exacto. El diacho. Es así. Wow. Además, a mí las ropas, cuando me las preparan, hay que dejármela arriba de la cama. Para yo meterla en la gaveta como un bote. Oh. El profesor es así. Oh. No es lo que es normal usted, pero usted complica ahí. No. Sí, mira los normalitos que se ven. Sí, hombre. Macheco. Downfly. Todo. Todo. Usted también. No le puedo poner la mano al lado. Lo que me quilla es que yo, por ejemplo, yo tengo algo que yo lo pongo ahí, ¿verdad? No. Entonces, ella me lo mueve. Ahí. Yo la llamo al trabajo, con la esperanza de que ella me diga dónde me lo puso. Y no sé. ¿Dónde me lo puso? Ay, yo no me acuerdo. No sé, búscalo. No sé. Está ahí, yo lo puse por ahí. Ay, uy. Y ahí viene. Pero estaba ahí. Sí, sí, sí. Yo creo. Yo creo que está. Ah, pero yo que la cara yo soy. No, no, profesor. No. Hay cosas que son comunes. Que viene el código genético de la mujer. Que vienen los estrógenos. Hay cosas fábricas. Olvídese. Vienen en ese combo. Vienen en ese combo. Igual que hay cosas que son de la testosterona. Ah, es verdad. Hay cosas que vienen con la testosterona. Hay cosas que vienen con los estrógenos. Que tú no te puedes quejar. La ropa en la del hamper. Bueno, exacto. La ropa en un lado. Yo, profesor, lo mío es. La tapa del inodoro arriba. La tapa del inodoro. Ya es mi casa. Y yo voy a estar con esta presión. Si vengo, rápido. Pero tú sabes que lo mío, profesor, es. Lo mío de la tapa del inodoro no es por un tema de desorganización. Es un trauma. O sea, que yo jugué pelota y estaba muy complejo. Yo necesitaba ver la tapa arriba antes de abrirla. Un grupo de tígeres. Claro que sí. Claro que sí. ¡Ay, no! ¡Ah! No te estoy explicando. Yo era una película de terror abriendo esa tapa. Con los pies así. Con los pies. Con los pies. Tercera pregunta. Dice así. ¿Qué plato de comida o postre ella no se resistiría nunca aún estando a dieta? ¿Su plato o postre favorito? De nosotros. De nosotros. O sea, ellos saben que van a escribir. Sí. El de ustedes. No. Ellos escriben el de nosotros. No, no. De ella. Su comida o su postre favorito. Y deben de coincidir. La pizarra para arriba ahí. Cómo se conocen que coincidan. Exacto. Vamos a ver. Ya, Luis. Ya. Ya. Vamos a ver. Falta Niki ya. Vamos a ver. Dale, Gary. Comida mexicana. Comida mexicana. Correcto. Eso. Cheesecake. Brownie a la moda o pasta. Eso no es nada. Eso no es nada. No te quilles. Eso no es nada. Pero yo prefiero más brownie a la moda. Ah, bueno. Ya lo notamos. No, no, no. No te apures. Ustedes van muy bien. Ustedes van muy bien. Aquí se hizo una vez. Que hubo un problema grave aquí. Pero hasta con el trayón y de todo así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te voy a decir. Ahorita no salió al aire, evidentemente. Salió al aire porque fue hasta fuera del aire fue. Ah, ok. Pero con... Pero no era el menú, Pacheco. Pero se le habló hasta de su mamá a la pareja y de todo. Me complique. Que no era el menú. Pacheco. Tres leches y fritos con salami. Pasta. ¿Qué está pasando? No importa. No importa. También no notamos. Es que yo no soy dulcera. No, pero ¿te gusta tu tres leches, mami? ¡Oh! 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 Dice así. No tengo fuerza yo. En caso de que por suerte del destino a ustedes les cae de sorpresa varios millones de pesos. Una herencia, una lotería o cualquier cosa que sería lo primero que comprarían. ¿Pero quién? ¿O qué harían? ¿O qué harían? Entre los dos, entre los dos. Que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Qué harían? Lo primero que compran o que hacen. Que le caen unos cuartos que sobraron. Lo mío está fácil. Que no son calculados. Lo mío sí está fácil. Los cuartos que... Yo sé que los economistas me van a acabar. Los ahorrantes, Alejandro Fernández, por ahí. Me van a destruir. Pero los cuartos que ustedes le cayeron, que no estaba esperando. Señor, ¿por qué hay que organizarlos? Claro, si cayeron hoy, si cayeron hoy yo. Profesor, pero usted tiene su vida entera fajado trabajando. Ese dinero que usted ha trabajado, usted lo cuida. Sí. Pero si usted viene de repente y da un bombazo, ¡pum! Y se le pega una lotería. Y se encuentra con un dinero. Y se encuentra con un dinero. Y ya usted tiene lo suyo aparte. Usted no puede votar una buena parte de eso. Sí, sí, si no debo. No, no, evidentemente. Vuelve a preguntar, vuelve a preguntar, vuelve a preguntar. Si se topan con un viaje cuarto, una lotería, una herencia, un viaje cuarto. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Yo estoy segura de lo que yo haría. Pero en los dos. En los dos. Pero yo pienso que queríamos eso, no estoy muy segura. Pagar deuda e invertir. ¡Ay, Dios! ¡Diañe! 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 Por fin, casa, nuestra casa, eso. Yo puse nuestra, nuestra casa. No, pero eso no sé. Tú ves ya, mira por lo de Carlos Pueblo. Si me gustó, tú pusiste casa, ¿con quién usted vive? ¿De quién es la casa? ¿De los dos? Móntándole el vehículo, va un entonces nuestra casa. Tú en nuestra casa. Sí, sí, sí. Tú en tu otra casa. Montándole el vehículo, prendí, entonces nuestra casa. Ya, eso no va a pasar. Yo a Chepa, yo voy a vivir en su casa. Ay, señores. No, comprame una casa con patio, que es nuestra, y yo me hago una casa para mí, arriba del árbol. No me gustó tal cosa. A propósito, a propósito. Es un consejo como hombre que les voy a dar a ustedes. Yo sé que sus parejas se portan bien, pero cuando ustedes encuentren algo en el carro, denle aunque sea 10 minutos para pensar, porque a veces es verdad que uno no se acuerda. Es que no hay que encontrarlo. Ahora, Irving. No, pero te voy a decir qué me pasó a mí. Mi hija, mi hija, mi hija legal. Yo conocería lo de mi hija. Mi hija legal. Sí, pero mi hija no es la hija de Isabel. Ella lo conocería. Entonces, mi hija legal, yo la acababa de montar porque pedimos una grúa, se montó en el carro, dejó los zapatos, se fue en el carro el bebo. Yo no me di cuenta en qué momento, ya te lo juro. Ni te ha acordado. Por Dios, por mis hijos, te lo juro. Yo no sabía. Esos tartones. Y cuando, así mismo. Yo no soy tartar. No me fui para la casa de la tía de Isabel, que estábamos en cerveza. Yo no soy eso. Fue un carro, una grúa, que yo qué, pa. Yo no me di cuenta que acá te dejó unos zapatos ahí. Desde que la monté, porque lo primero que yo le digo, amiga, pero si yo estoy haciendo algo malo, yo soy suficientemente tigre para poner su zapato en el baúl. Y uno se asusta que a lo grande. Espérate. Sí, porque no es. Oye, señores. Porque ya costaba el problema que se viene. Yo no entiendo por qué el hombre que se está portando bien encuentra una casa en el carro y uno se asusta. Tú no puedes llamar a nadie porque dije, no, yo ya sabía. Yo voy mortificado porque yo estoy en un ensayo y uno da bola. Porque uno da bola. Y yo estoy en mi ensayo y yo estoy pensando, pero yo digo, pues yo no recuerdo que le di una bola a nadie. Y viene Agatha, papi, preítame la llave del carro. Y saca su zapato. Pero más normal. Yo, pero muchacha, yo me iba a divorciar por su zapato. Ay, Dios mío. Y vosotros no me dijiste que su zapato. Legal. Dice así, toda pareja tiene una canción que los identifica. ¿Cuál es la canción de usted? Suba la pizarra. Ojalá que estemos en la misma página todos. ¿Qué canción los identifica, que los conecta? Los hace remontarse en momentos especiales. Que lo identifica, que ustedes la oyen y saben que es para ustedes. La de nosotros es una que canta, un colombiano, que dice como que... Tú vives en mi casa. Que eran, como que eran amigos y después como que... No tenemos una nueva. Será de Maluma. Y una de Vita. Ya me preguntaron. Señora, yo estoy complicado. Tiene que ser una nuestra nuestra. Ay, qué lindo. No, pero oye, ustedes están por saber que los dos, como que son muy gráficos, muy visuales. Porque uno aquí, escribiendo así que nada más la canción y ya. Y ella con todo y corazón. Ay, 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 ay. Vamos a ver. En general, la, la cosa. All the way. Ay, qué lindo. All the way. Ay, pero bien. Pacheco. Qué lindo. Sí, pero es que esa no es nuestra. Nuestra canción. Mi Marciana, Alejandro Sánchez. Puse nuestra canción. N-U-S-T-R-A. No, 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 la voy a buscar, la voy a buscar. Vamos a ver. No, espérate. ¿Cómo así? No diga eso. Que yo me acuerde así, ¿no? No, es que... No te preocupes. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Y qué ayuda es esa? No, profesor, pero algo que ustedes... Álvaro, algo que ustedes hayan, aunque sea, coreografado la casa en Chercha. Que la sepan bailar y todo. No, es que nosotros no gozamos todo eso. Pero una cristiana, aunque sea... Que no la gozamos todo, ¿tú no entiendes? Sí, profesor, pero alguna en especial. Que cuando ustedes salían, esa era la que más oían. Pero bailar humor en la vida tan calzado. Yo te lo dedicó. Te lo dedicó a una canción, profesor. Bueno, sí. ¿Por qué no queríamos buscar esa canción? Pero profesor. Qué poco romántico. Estoy enamorado de ti. ¿Tú sabes que en Viales y Valdés jamás me había apasionado así? Es verdad. Esa guay. ¿Sabía esa canción? Con la que él se levantó a Claudia. Es verdad, dura. Mi corazoncito, ¿qué le llaman? Sí, no, mi cariñito. Mi cariñito. Mi cariñito. Guau. No voy a mandar a televisión, pienso lo mismo. Sí, pero no, pero ese es el tema. Pero vea que tú eres la serpiente aquí. Dice así. ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron te quiero? Guau. Te quiero. Ajá. Te quiero, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo. Sube a la pizarra. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. El te quiero es el lobby del te amo. No, nunca te quiero. Yo no digo te quiero en mi casa, te amo. Eso está como. El cariñito que se llama. Pero la última vez que se dijeron te amo. Yo tengo un te amo pegado de la boca. Yo tengo un te amo. 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 Es más te amo que te quiero. Porque te quiero. Pero un te quiero te lo digo yo a ti. Yo también te quiero mucho. Ya. Yo le digo un te amo a mis amigas. Qué gay soy yo ese. Que yo también te quiero. Ay, Dios. Pero es lo que te digo. Yo no sé si te quiero. Pero es un te amo. Mami, te amo. Es el día del amor y de amistad. Compriendo a los amigos. Ay, verdad. Es más, yo a usted lo amo, Moreno. Yo también un pollo, yo te puedo amar. Me hace mucha huella, sí, pero te amo. Sí, por la falta del cariño. Y a ti también. Yo también te amo. Te quiero mucho. No, mentira, te amo. Te amo, te amo. ¿Por qué es que tú me quieres más tratar? Vamos a ver. Para bien al supermercado. Adelante, Gary. Ayer. Ay, qué linda. Ay, Dios. Oye, pero mira la O de ella. Angélica le está dando más. Lujer enamorada. Mira la O de mi corazón. Le da una lágrima en cada Angélica. 14, vamos a cumplir de casado, de casado. ¿Y juntos? 17. El día H. Pero es un amor. Nosotros duramos, no, en el 2006. Es que él me secuestró, la verdad. 2006. Desde el 2006. Luis y Nikki vamos a ver hoy. Ayer. Eso no me dio, pero logramos de suerte. Ella no se hagan. No importa. Y tú no te acuerdas, hoy se te dijo, hoy. ¿Tú no te acuerdas? No sé, no sé, parece que estoy. Ah, 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 eh, 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 eh. Mira, que no lo de la cámara, mira. Oye, ¿qué? Pacheco. Nuestro te amo de hoy. Bueno. Fue antes de entrar al set. Bueno. Dice ya que ayer. No, lo que pasa es que este peñón. Ustedes como que tienen una memoria rara. Nos veníamos con un tema en el vehículo. Y antes de entrar al set, ella me dijo, amor, vamos fluir, jevi, ya torrenta. Y dice, te amo ya ahorita. Espérate. Eso es una pregunta. A ver cómo estoy yo. Nosotros. ¿Tenemos una memoria rara? ¿Qué? Para yo ver cómo es, si yo estoy bien. A mí me gusta cocharle usted, porque usted está en su centro, pero usted es medio atravesado. O sea, usted, papá Dios lo ayudó a ser leal a su mujer y fiel. Pero no le quitó la mala crianza. Usted se ve que usted cruzaba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo sé. Yo sé. Por ejemplo, en mi casa, sí. ¿Tú te imaginas el versículo del mundo? No, no. Sí, no, no me lo imaginas. Yo lo vi. No, yo lo vivimos. Ya lo vivimos. Yo lo vi. Pero que aparte de que ya no es del mundo, es tipo cruzado. Si el tipo pidió uno plátano verde y se le aparecen con uno maduro a la mesa, se para. ¿Quién? Mira, una pela. Se para y no coge. Mira. Yo, por ejemplo, cada vez que uno entra y sale de la casa, yo tengo por costumbre, con mi hija y con mi esposa, que dame mi beso. Si Natalí salió cinco veces y entró. Sí. O sea, si Natalí salió cinco veces y entró. Sí, yo soy así también. Eso está bien. Yo soy así. ¿Estoy bien? Sí, no, está bien. ¿Ustedes no están? Sí, sí, yo estoy. Yo estoy así. Y un te amo para tú el que te ha ido. Yo puedo decir algo. Sí. ¿Podemos ir a dar un besito a nuestro esposo? Claro que sí. Un besito. Ay, sí. Qué lindo. Qué lindo. Claro, porque como que estamos muy lejos. Porque somos nosotros los que estamos de mal. Bé, qué bonito. Pero era pelear, OK. Era un besito. No, no, era peleando. No, no, ellos tienen una conversación. Es que ellos están en maldad. Ellos estaban como en una vacación y qué tal. Ustedes están como en maldad, no, profesor, pero yo soy así. Y todo el mundo, y un te amo, ¿y qué hay? Sí, un abrazo. Pero vean, tú fuiste al colmado, ¿fue? Y un abrazo. Ay, eso está muy bien. Yo no sé cuándo es la última vez que usted se va a despedir. Exacto. Un gran abrazo. Digo, Irving, vosotros también combinados. Un beso con... ¿Dónde vas? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Eso es válido, profesor! ¡Eso es amor! ¡Eso es válido, wey! ¿A dónde vas? Porque a mí no hay cosa que me parezca más injusto que un hombre que ha sido tigre en la calle y en la casa tú lo ves muy extraño. En la casa que usted tiene en el tigre, ¿a dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Y tu mamá no vino hoy, wey? Vámonos a la pausa y después de la pausa... Después de la pausa, continuamos con este que es chévere saber enamorado. ¡Súbalo, Nicole! Irving, la puntuación va de esta manera. Ay, no. Equipo de Jalo Hermena, los masculinos. Del amor, hasta ahora 11.500 puntos acumulados. Y las damas de Marangélica, 12.500 puntos. 11.500 y 12.500. Se lo empatamos ahora. 12.500 puntos. 12.500 puntos. Bueno, pues entonces te voy a poner esta de 1.000 cada uno. Pero esos puntos lo hicieron ustedes como pareja. Son dos de 1.000 cada uno. Marangélica, mediando, mediando, mediando. Un saludo, Plex, nos va a poner en pantalla después para saber si fue falso o verdadero. Me voy con la primera. Me voy con la primera. Dice así. Falso o verdadero. En el segundo aniversario de bodas de Brad Pitt y Jennifer Aniston, el actor contrató un helicóptero para lanzar misiles de rosas rojas a la residencia de la pareja. ¿Esto es falso o verdadero? Qué bueno tener presupuesto, ¿eh? Sí, fue así, obviamente. Siempre es bueno. Qué barbaridad. Ay, ay, ay. Aquí hay un cuento así. Lo que pasa es que no lo puedo decir, pero aquí hay un cuento así. Sí, full, full, full. Adelante, profesor. No hay hombres que hagan eso, profesor. Eso es falso. Ey, mire. Adelante. Falso. Dígame, Plex. Dice Plex que eso es falso. 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 No me hizo señas. Bueno, eso es imposible. Puede ser globito. Globito lleno de flores o de pétalos o de pétalos también. Dice así. Le metió en un misil. Un misil. Una de las parejas más famosas del mundo de la historia fue la formada por John Lennon y Yoko Ono. Ay, sí, se amaron mucho. Él se enamoró tan perdidamente de ella que llegó al extremo de cambiarse su nombre. Por lo que a partir de ese entonces empezó a llamarse John Ono Lennon. ¿Esto es falso o verdadero? ¡Tiempo! Yono. 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 Ay, sí, Yono. Yono Lennon. Yono Lennon. Yono Lennon. Sí, pero Irving, Irving, Irving. Yo respeto mucho. Estaba oficiado, sí, pero... Pero parece que era muy comprensiva porque... No tenés sus atributos. No, no, no. 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 Estaba fuerte, oíste. ¿Qué es el niño? Dame, dame. Estaba fuerte. Decídense. Imagínate, barato lo viste. Sí. Imagínate si hubiera estado buena. ¿Cómo que ese bucho se quedaba? Imagínate. Debe tener su miedo. Adelante, profesor. Falso. Adelante, tía Mau. Falso. Pues en esta ocasión se equivocaron ambos equipos también porque es verdadero. Ahora, ¿cómo van? Para terminar esto. ¿Quién? Ahí los dos se equivocaron. ¿Y en la pasada? Ganaron. Ganaron las chicas. No, los dos. ¿Cómo así en la pasada? La pregunta anterior. Sí. ¿Pues siguen empate? Sí. No, porque teníamos nosotros mil y pico arriba. Exacto. Comenzaron con 12.500 versus 11.500. Ah, es verdad. Seguimos con la diferencia. La diferencia todavía es Irving. Ah, pues se fueron arriba. Sí, sí. Igualito. Exacto, es lo mismo. Sí, pero ganaron ellas. 13.500. Pero ahora... Muerte súbita. No, no. Ya ganaron ellas. Ya ganaron ellas, profesor. ¡Uh! Ya ganaron ellas. Pero aparte de esos 13.500, ahora vamos a hacer algo independiente para ver cuál pareja se lleva un extra para ellos. ¿Cómo? ¡El pareja! Sin pisar. Ya. Irving, Irving. Pero no ahora, profesor. Vamos a hacer una pausa comercial. Crecemos con más en este día de los enamorados. La pareja más pareja. Mira, muchachos. La pareja más pareja de las parejas que están aquí esta noche. Mira, muchachos. Los que coincidan en todo tienen mil puntos adicionales como pareja. Eso es para ellos, para ellos. Para que se vayan a echar su gasolina o para ellos dos. Para ellos dos. Aparte de los 13.500 que ya se llevaron las mujeres. ¡Uh! Entonces, vamos a ver la pareja. Pero tienen que coincidir en todo. Solamente pueden levantar su paleta que tienen sí o no. Vamos a ver. Ustedes creen... No, no la pueden ver. Tienen que voltear al lado para que no se vean. Así. Barájela, barájela, barájela. Ustedes creen que su esposo... Barájela todo, barájela todo, barájela todo. Dice así. Ustedes creen que su esposo sería capaz de tirarse de un paracaídas. ¿Lo haría o no? ¡Una, dos, tres! Sí, sí. ¿Coincidieron? Sí, no, no coincidieron. ¿Tú se tiraría de un paracaídas? O sea, es que yo... ¡Claro! Sí, usted no. ¡Vamos! Yo sí me tiraría. Pero... Ya ellos dos se tiraron. Ya no tirábamos. Ya arrancaron ellos ahí. Ya. ¿Y allá? No. ¿Y usted puso no? ¿Coincidieron ahí? Tuvo un delay. Tuvo un delay. ¿O está bien? Por los tres también. Vámonos con la otra ahora. Vamos a hacer uno a uno. Dice así. ¿Tú no entendiste la pregunta? O sea, con lo que no pregunta, pero uno a uno. Dale, ok. Es complicado. Pero vámonos rápido. Dice... ¿Ustedes creen que su esposa... Esposa. No, la esposa. Vamos uno a uno ahora. ¿Ustedes creen que su esposa sería capaz de correr en un maratón? ¿Sí o no? Gary Kenya, uno, dos y tres. No, no. ¿Ustedes dos, uno, dos y tres? Sí, sí. Pero todavía no te tocaba a Pacheco. ¡Claro, mi amor! ¡Eh, uno, dos, tres! Como te dicen. El uno a uno no funciona. Vámonos con tres. 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 Los tres al mismo tiempo. Vámonos con eso. Vamos a ver. Dice así. Tienen que hacerla juntos los tres. Hasta ahora van perfectos los tres. Perfectísimos van los tres. Esa pregunta de ahora no va. Sí, pero ¿qué hago con ellos si lo ponen de fuego? ¿Qué peyeron? Los tres. Bueno, pues está bien. ¿Van ustedes ganando? Claro, tienen que hacerlo así. ¿Ustedes creen que su esposo sería capaz de comer algo extraño, así como insectos, la hormiguita? Pero mi amor, cuando yo diga tres. ¿Pero por qué? Pacheco. Arnaldo, tú estás haciendo trampa. No batalla. No, no hay trampa. No, no hay trampa. No, no hay los nervios. Dale, dale. Escucha baby, si tú. Allá. Una, dos y tres. Sí. Hasta la hormiga. Cuenta, cuenta. Pero dale. Pero ya. Pero espérense, espérate. Es que ustedes van por parte ahí. Claro, que no pueden mirarlo. Mira, mira, mira. Coge dos mil pesos para ustedes dos. Coge dos mil pesos para ustedes dos. Porque ya se fueron los tres minutos. Ya se fueron los minutos que nos quedaban. Y además, ustedes se quieren mucho. Con mil pesos cada uno. Vamos a darle mil pesos a cada uno. Total es el programa del amor ya. Dale mil pesos a cada uno. Y gracias por estar con nosotros. Irving. Un mentico, Irving. Por estar con nosotros. Un mentico, Irving. Tenemos un obsequio. Eso. Muy lindo para cada uno de los participantes y el equipo técnico de Color Visión, porque se merecen esto y mucho más. ¡Ahhh! Elijan ahí, elijan ahí. Los que deseen. Elijan cada uno de ustedes. Vamos con los caballeros aquí. Qué lindo está esto. Guau, qué belleza, qué lindo. Qué detalle, Marino. Déjame verlo, profesor, déjame verlo. Ay, pero qué lindo está eso Un besito desde mis corazones Wow, qué lindo Gracias a nuestro equipo de producción Por ese detalle Chicos, felicidades, felicidades Vengan para acá Felicidades a estas parejas Aquí está para nuestros hermanos, nuestros técnicos Que siempre están con nosotros También gracias por su apoyo Desde siempre Ahí están los esposos Antes de irnos, antes de irnos Como este programa es especial del amor Quiero una palabrita, generalmente La mujer es más fácil De decir lo que siente que el hombre Pero en esta ocasión, para cerrar Nos vamos con los chicos Señor Pacheco Luis, vamos a ver Señor Luis, imagínese Que usted se tiene que ir de viaje Por cuatro años sin ver a su mujer ¿Qué usted le diría en el aeropuerto Antes de usted Coger ese vuelo? Coger el teléfono para que yo te llame Concho, pero no No te pongo el teléfono ¿Usted lo querían los hombres? ¿Ya lo deseo así? No, no, pregúntame a mí Pregúntame a mí No, usted es peor Pregúntame ¿Qué usted le diría? Cuídame la gemela Ya, pues ya No, pero que somos prácticos Karen, ¿qué usted le diría a su esposa? Yo le diría que mantenga activo FaceTime Porque la vamos a utilizar mucho Señor Pacheco ¿Qué usted le diría a su esposa si usted sabe que va a durar un tiempo sin verla? Necesito escucharte mañana tarde y noche Pero una cosa Profesor, hable usted ahora porque usted es en representación de nosotros Como usted, porque yo sé que yo también me quité Pero el que más papá dio hizo un milagro fue con usted Así que, profesor Yo soy uno de ellos, hay mucho Sí, profesor, pero vamos a poner usted Despídase ahí de su esposa Y de todos los hombres enamorados Y dígale a los hombres lo feliz que se vive cuando uno es de una sola mujer y está enamorado Tú no pega aquí Y está enamorado Atención, hombres Las prioridades son importantes El tiempo de calidad es importante Y su mujer es la que estará con usted hasta el último día de su vida Valórela, cuídela y ámela ¡Eso! ¡Nos vemos el próximo sábado en otro que chévere! ¡Es saber!